Ven que esta noche estoy soltera Puedes hacer con mi cuerpo Todo lo que tu quieras Pero ven que ya me tienes mojada Voy a hacerte cosas que nunca olvidarás jamás Baby ven que ya me tienes mojada Voy a hacerte cosas que nunca olvidarás jamás Le gusta de todo yo le hago todito Me excita mi aloco cuando pega gritos Le como y babeo todo ese grito Cogemos salvaje los vamos en un viaje Me grita maduro papi que rico en la calle Una dama una puta en mi cama me quita el estrés Se hace a mis ganas siempre esta contenta Si le meto tres Como le encanta que yo le fusile Sus lados sensibles conozco sus puntos Y así le descargo mi grueso calibre Y se que su ex no la complacía Conmigo si quieres hacemos orgía Yo soy el león de tu fantasía Cumplo tus deseos Se que te gusta estar rodeada de espejo Haciendo el sexo grabando videos Si mi cama hablara dijera Que ella no soporta cuando te transforma Te pone violenta de toda la forma Pasan las horas y no lo importa Te fumas un filip y no te conforma Te come el hot dog yo me como la torta Si vuelve tu ex le detono la corta Pero ven que ya me tienes mojada Voy a hacerte cosas que nunca olvidarás jamás Escápate un rato estoy sola en mi cuarto Hoy seré tu gata y tú serás mi gato Hagamos el contacto ven y ponme en cuatro Dame, dame duro hasta que me dé un infarto Voy a hacerte cosas que nunca olvidarás jamás Ven que esta noche estoy soltera Puedes hacer con mi cuerpo Todo lo que tú quieras Pero ven que ya me tienes mojada Voy a hacerte cosas que nunca olvidarás jamás Yo, esta es la Fenix junto a Bali Big Ba, Big Ba, Big Bali El de la bahía baby Sound 2, dímelo I'm making the beat Voy a hacerte cosas Jamás Voy a hacerte cosas Jamás Yo, esta es la F Pero voy a hacerte Ngay Fan 0 Y yo, esta es la Fximagtera La que decadra Cumb아아 Tare IR